Estamos recién aterrizados en Isla Mabad, en el aeropuerto de Isla Mabad. Estamos con todo nuestro equipaje. Llegaron todos los bolsos, son estrés hasta el final. ¿A toco llegó todo? Llegaron todos los bolsos. Acá arrancamos nuestro trekking al campo base de Nangaparbat. Estamos acá despidiendo de nuestra custodia que nos acompañó en la parte vehículo, en estos jeeps 4x4. ¡Hola! Me están siguiendo, me están acompañando un tramo, hagiéndome el aguante. Me están siguiendo, me están siguiendo, me están siguiendo. Me están siguiendo, 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 me están sigu ¡Gracias! Recién llegado al campo base de Lila Peak, miren lo que es esto, esas son nuestras carpas, son individuales para cada uno, literalmente al pie de la montaña, como ven, y este es el domo, que lo tengo que filmar por dentro porque es un espectáculo, antes de que lo empecemos a usar, este es el domo comedor, miren, espectacular, ahí, enchufe para cargar las cosas, la ruta es así, va por esta primera canaleta, bien sobre la derecha, para evitar riesgo de avalancha de este CERAC que está aquí, bien sobre la derecha, 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 sigue por la derecha hasta aquí, hasta estas rocas, este es el muro Kingshoffer, que se escala en roca casi vertical, 60-70 metros, aquí arriba campo 2, luego se sale entre estas piedras, para arriba, hasta esta saliente de nieve, campo 3, el Nanga Parbat, tiene casi 8.200 metros, el ascendido con, no tiene muy pocas ascensiones, una montaña también donde un amigo también quedó aquí, Mariano, en la lista Maceno, está volviendo nuestro domo que anoche se nos voló, una avalancha allá atrás en Nanga, todavía no sabemos bien dónde, cayó algún bloque, una onda expansiva, generó un viento importante acá, y se nos voló el domo 100 metros para abajo. Porque era de noche, pero generó una onda expansiva muy fuerte, viento y nieve polvo, que pasó por arriba del campo base, ya estábamos todos en nuestras carpas individuales, casi todos, con lo cual para mí fue simplemente un sacudón en la carpa, pero los que estaban afuera vieron el domo, el comedor nuestro, volar, 200 metros, valle abajo, de hecho Matoco y César trataron de agarrarlo y no pudieron, fue bastante impresionante, así nos recibió Nanga. Y un par de días después, en la primera aproximación que hicimos a campo 1, la primera rotación sería, fuimos a campo 1 a armar unas carpas, y cuando estábamos acercándonos con Nanga Parbat, bien de frente, por primera vez, hubo una avalancha gigante, desde la cumbre, prácticamente se quebró una placa y cayó todo para abajo y generó una avalancha que está toda filmada, fue realmente impresionante, nos movilizó bastante a todos, creo que todos quedamos bastante preocupados después de esas dos experiencias. Empezó arriba, pero lo fuerte estuvo ahí abajo. Empezó arriba, justo al adelante de la cumbre. Sí. Todos se volaron. ¡Wow, wow, wow! One of these mornings Won't be very long You will look for me And I'll be gone One of these mornings One of these mornings Bueno, hoy llegaron, ayer llegaron el resto de las personas que van a formar parte del grupo con quienes estamos compartiendo la logística, fundamentalmente de campo base, pero también de fijación de cuerdas en la ruta. Son las dos cosas que se hacen en conjunto. Después, cada uno, cada grupo en particular, escala a su ritmo, con sus tiempos. Bueno, llevando estacas y cuerdas hoy y mañana. Ya subimos nosotros a pasar una noche en campo uno como segunda rotación. Quizás ir hasta el inicio de la ruta, donde seguramente ya estarán trabajando los porters, que son quienes fijan las cuerdas en la primera parte. Bueno, así que esto empezó a tomar ritmo. Hoy la montaña está divina. ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! Campo uno de nuevo. Esta vez ya vimos varios. Allá tenemos a Mario y Nicola. Bueno, primera dormida en campo uno. Casi 5.000 metros. Tomando un matecito. El primer desafío al llegar a Campo Basel Nanga fue el tema de las cuerdas fijas. Las cuerdas fijas montañas como estas son cuerdas de seguridad que se instalan con anclajes en la propia montaña y se dejan para toda la temporada y se usan tanto para subir con un yumar como para bajar rappelando. Las utilizan todas las expediciones. En general se coordina la instalación con los demás grupos y expediciones que hay en la temporada. Nosotros llegamos primero, pero llegamos mucho antes que el resto. Llegamos como una semana antes que el resto. Con lo cual solo teníamos nuestra cuerda y teníamos 1.000 metros de cuerda. Así que nuestros porteadores la instalaron, la fijaron a la montaña, pero no llegamos al Campo 2. Solamente nos alcanzó para llegar un poco antes del muro Kinghoffer, con lo cual no lo pudimos utilizar hasta que no llegaron el resto de los grupos. No pudimos fijar cuerdas y no pudimos llegar a Campo 2. Eso fue un tema que nos dio mucha incertidumbre porque no sabíamos si venían las otras empresas, no sabíamos cuánta cuerda traían. Así que fue un tema de angustia y preocupación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Día complicado. Mucha nieve cayó anoche. Está nevando desde ayer y bueno, aparentemente van a ser tres días más así. Hoy y dos días más. ¡Buen día! Bueno, hoy es el quinto día consecutivo de nieve de nieve acá en campo base de nanga parvat el campamento base está colapsado nuestras carpas acá atrás bueno hoy hoy fue medio caótico todo son las 5 de la mañana este la gente se asustó mucho hay gente que se fue allá atrás hay un refugio de piedra fue un gran temporal de seis días de nevadas intensas más de más de un metro metro y medio de nieve en campo base tres metros de nieve en campo 1 donde ya habíamos instalado carpas lo cual fueron seis días absolutamente encerrados en nuestras carpas y en el domo no pudimos hacer nada llegó un momento que se acumuló mucha nieve en el campo base llegó a haber un metro de nieve tuvimos que desenterrar las carpas de campo base una noche en particular que mucha gente se asustó mucho porque se acumuló más de un metro de nieve y había riesgo de avalancha el campo base no está muy expuesto pero realmente la montaña había recibido 3 4 metros de nieve y bueno hay historias bastante dramáticas con relación a las avalanchas en campo base vienen vienen 10 días de buen clima pero bueno arriba de la montaña debe haber nevado 4 metros por lo menos tenemos un campamento armado en campo 1 recuerden que nosotros dejamos una capa armada pasamos una noche allá tenemos bolsa de dormir carpas campera de pluma pantalón todo el equipo escalada grampones entonces está allá arriba probablemente sepultado bajo tres metros de nieve ahora no 34 metros de nieve más allá de los riesgos de avalanche además y en cuanto a la expedición no sé no sé bueno después de seis días de nevadas intensas acá está matoco abriendo huellas abriendo huellas un ratito cada uno bueno son buenas noticias la carpa la carpa nuestra ya se ve ahí abajo tenemos en qué condiciones pero no importa está adentro de la carpa está todo lo que dejamos bueno y así quedó nuestro campamento luego de un arduo trabajo de tres horas estas son las carpas rearmadas carpa nueva realmente transitar el canal en sus comienzos las primeras rotaciones estuvieron buenas buena nieve cero peligro pero después las condiciones cambian las piedras empiezan a caer ya demanda un poco más de estrés ya la verticalidad nos asusta uno está más mirando o escuchando a otros decir piedra y ahí empieza a mirar para arriba porque te viene un televisor pero realmente a mí me encantó eso que se ve allá es el famoso muro kingshofer falta un montón todavía hay que escalar toda esa parte de piedra después haber hecho estos mil metros de nivel de nivel de nieve y hielo qué paliza escalándola como se puede agarrándose de los manojos de cuerdas realmente para mí fue lo más grosso en mi vida escalar con mochila pesada a seis mil metros de altura porque tiene seis mil y tanto el campo aumento el campo 2 y realmente ya no importa lo que tenés atrás en la espalda pero empezás a disfrutar hasta ahora bueno 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 escalando el muro kingsofer increíble no puedo creer estar acá trisimo cansadísimo esto está a seis mil metros y hace todo el día que estamos calando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Puede ni hablar? El campamento está acá nomás y una carpa no lo puedo creer Efectivamente el campamento está acá Ya está más cerca Realmente llegar al campo 2 es como una cumbre Yo me sentí así porque en realidad es tan chiquita el espacio en el campo 2 Que es una cumbre Tiene el canal King Shoffer y después tiene el muro King Shoffer Esta es nuestra carpa en campo 2 Está bastante expuesta Pero bueno está bien fijada Yo duermo de este lado Matuco se cagó Matuco haberme asegurado de esa piedra Bueno y acá está todo el resto de las carpas No es una cosa No es una cosa No es una cosa Bueno, estamos llegando a campo 1, el día 7 en nuestro Zambi Push. La hora empezó horrible, como verán. No, 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 no. Me agarré. Casualmente evaluando qué hacer, el clima va a mejorar, las condiciones no son muy buenas. ¡Uff! ¡Wow! Bueno, acá los que más saben no quieren subir. No sé, Fer, el clima va muy rápido. Yo no me confío, yo creo que viene vía algo y si por caso parte una balanga de fondo, llegamos todos en fondo. Mario, ¿qué piensas de ti? Bueno, yo no me acuerdo con Craig, el riesgo que hay es bastante alto. Un riesgo del 50%. Bueno, salimos de campo 1 para arriba. Vamos a probar. Vamos a hacer unos 200 metros. Dar de frente al CERAC para ver cómo está la calidad de la nieve. ¡Bien, tías! Acá estamos protegidos por estas piedras y en esa esquina doblamos para allá y ya no tenemos problemas de avalancha. La condición de la nieve está buena. ¡Uff! Bueno, me parece que estamos a punto de abandonar. Ya insistí, ya insistí por mi parte que sigamos. Pero quedan piedras, nos están pasando las piedras muy cerca, alguna nos va a pegar y va a ser un quilombo. Y además hay mucha gente arriba. Las piedras no son de la gente. Las piedras vienen de la montaña. ¿Verdad? Y... bueno. Por ejemplo, yo ahora tengo que cruzar por ahí y por ahí están pasando piedras. A 200 kilómetros por hora. Por ahora nos suspendimos. Yo creo que a esta altura es más seguro escalar el muro y dormir arriba y mañana a ver qué hacemos. Porque en estas condiciones ir para abajo también sería una locura. Son 1.100 metros de un desnivel de 50 grados promedio, pero que al final para mí supera los 50 grados en la parte que accede al muro. Durísimo progresar por ahí. La primera vez tardamos como 9 horas. Y el último tramo, encima, cuando uno llega exhausto, es el muro, propiamente dicho, que es una pared de granito de 100 metros que está con cuerdas que se va escalando. Hay que escalarla, literalmente. Es la forma más fácil de subirla. Ir progresando, escalando con grampones y guantes y con el yumar como una manera de auto asegurarse. Empezando el muro Kinghoffer con el peor día posible. Lo que sea, frío. Es Ch rescuearle. Es Nos�. Es Habibu u otro. Llega. Es Tenerife. Es Tenerife. Cera. Llega. Aca. ¡Suscríbete! 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 Campo 2 ¡Ay, que toma, mato! Si tenés vértigo no me iré para atrás Estamos saliendo de campo 2 Hacia campo 3 Luego de pasar una noche aquí Bueno, y esto empieza bastante picante Estamos en la mitad de esta rampa tremenda Miren los pedazos de cuerda de años anteriores Esta es la buena, esta es la de este año Bueno, llegando a campo 3 Atrás, atrás mío Están las carpas 6.800 metros de altura de esto es... Esto es una cumbre en Argentina, ¿no? Altura de la cumbre del Tres Cruces Y muchos otros Bueno, durísimo, ¿no? ¡Durísimo! 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 ¡Muy bien! Estamos en Campo 3 Estos son nuestros puertos MTS y Hassan Estamos en Campo 3, 1800 metros Derritiendo nieve para hidratar Descansar Una carpa Gigante Como verán Hoy 19 Supuestamente era nuestro día de cumbre Pero bueno, habíamos pasado para Para el 10 porque estaba un poco cansado Y A la mañana Los yerpas no pudieron pasar Acá un pasito que está un poquito Poco más arriba Casi a 7200 Con mucho hielo Así que Se bajaron temprano Y así como se bajaron se fueron Y cuando se fueron Empezó a nevar Empezó a nevar Y se pudrió Bueno, y acá estamos armando todo Vamos a la mierda Vaya 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 No summit today No chance Bueno Bueno Hay contra que iría para abajo Vamos a empezar ya a bajar antes que el acumule más Y evitamos ahí las purgas Estamos literalmente escapando de la montaña, rappelando para abajo, no quedó nadie en nosotros fuimos los únicos, los últimos en hierro, que hay abajo, que hay abajo, ya no le tenemos, ya estamos acostumbrados el patio Finalmente, el tan ansiado día, después de 36 días en Nanga Parvac, estamos iniciando nuestro trekking de regreso a la civilización 8 de la mañana, día 12 de julio, bueno, experiencia gigantesca en todos los niveles posibles enorme, que iremos procesando con el tiempo, bueno quería hacer esta última toma yéndonos para casa, abandonando el campo base de Nanga Parvac, detrás nuestro amigo Gany una felicidad la verdad, estoy extremamente feliz de haber vivido esto, extremamente feliz de volver a casa para encontrarme con la familia y los amigos, con la vida común, por favor bueno, muchas gracias a todos no 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 no